Bueno raza, pues hoy no hubo chance de subir videos, no hay señal, acá donde andamos, no hay servicio, pero es el video del final de la tarde, no cualquiera hace estos pinches jales, no cualquiera hace estos milagros, 20 pulgadas de diferencia y el viejón lo enderezo, ay más o menos, acá, y la regamos, ay, 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 a todos nos ha pasado alguna vez, ay, pero dos veces en el mismo cuarto, ay Dios mío, fallamos, ahí fallamos mi raza, no traemos tornillos de pulgada, entonces pues se va a quedar así, aquí, necesitan tornillos de pulgada, ahí el patrón, póngase chingón, tornillos de pulgada, no me avisó que ocupábamos y no traía, ok, acá ya está terminado, y tenemos otro cuarto ahí arriba, sobraron, faltaron 10 hojas, fueron a traer 10, y sobraron 4, tuvimos que estar aquí a las hojas, estaban todas aquí en la, en la trailer, y acá está el otro cuartito, y nos ayudamos tarde, andamos a dos horas de la casa, dos horas, ahorita que horas serán como las 5 y media, voy a llegar tarde, otra vez, y es que patrona, mejor almuercen, digo selen, y voy a llegar tarde, yiren, que cortes tan chingones se avienta el viejo, mamalones viejones, así es que, ánimo, ahí estamos raza,